hola hola qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta mañana nos hemos encontrado con la sorpresa de estos hermosos corderitos nos encontramos con esta borrega que ha dado ha tenido tres corderitos dos hembras un machito aquí tenemos una borrega de la raza catadín y bueno ahí están sus grillitas ahí están sus crías tres borreguitos de verdad estamos muy contentos porque es la primera vez que una borrega nos tiene 3 3 borreguitos tres corderitos todos saludos saludos a todos donde quiera que nos vean gracias por estar aquí por ver nuestros vídeos y hasta pronto aquí tenemos nuestras demás borregas saludos bye